Enjuaga de vista arriba, se esconde muestran la vida, las ánimas han vuelto para romper vueltas tácticas, tú rimas, tera elástica, incluso cuástica, alguna se me apoya, yo no lo intento compartir. No seas romántica, no soy romántico, tú eres fantástica, yo tan solo estudes en alto, tengo escorrer peguitos sin un cabezón, tengo ese pónimo con coles, hacia arriba el pónimo, mi padre es un peón, mi abuelo tenía un cambio, me junté con el cartón y al microcolo con control, te borro, me corre en tu coro, va a correr tu moro, si me saco esta gota, hasta arrastraros, suelta el chorro, hico el codo, de todo modo, nunca llenaré tu aforo, basti, exigir con Murcia.com, salte tu foro, la por cada poro, no me importa si te moro, te ignoro, miras que digas, me las pido a mi solo, amo Murcia, tengo muchas rocas sucias, me denuncias, en la sacas dinero, es venderse en su ir a sucia, la raza de Murcia, para lo ya te digas, no juro, que te escriben un día, yo no servirán sus platos, eres tu inveniente, te comenta tu ne, quiero salir y me jodes, cabrón, compite contra mi, a partir de un fe eres que te ha chigues, soy el MC, subes de rico, pide, cara, ¿sabora y hay de ericir? ¿Dónde está tu rap? Chaval, trama aquí tu fra, bestial, ¿dónde está tu arte? Arte del silaco, trama aquí tu crack, ven aquí y explícamelo, ven aquí y demuéstramelo, ven aquí y enséñamelo, trámelo rapero, ¿dónde está tu rap? Chaval, trama aquí tu fra, bestial, ¿dónde está tu arte? Tu es silaco, trama aquí tu crack, ven aquí y explícamelo, ven aquí y demuéstramelo, ven aquí y enséñamelo, trámelo rapero. Vengo más fuerte porque tú me has hecho fuerte, de tu boca salió quieta y aquí llegan las secuelas, ahora vengo grande porque no lo quiste a verme, vengo más fuerte porque tú quieres que pierda, me están en la tierra, otros ya quieren que pierda, soy una mierda, yo me traje las palabras pa' una guerra, me traje mi traje, mi libreta y mi venta y el disparate, esos jacks te ponen ya sin respetarme, hablas por hablan chaval, te quieres tú retar, te muestra lo que sabes y que aportas tú como tan chaval, traje yo en central, es Dios mío que eres chaval, con tu tecla de tu pantalla más te fácil criticar, fuera está lloviendo y puede que salpigue, tú vas en esa ola que se estrella con mi diga, has ganado un premio, quieres aquí dígame a mi, mi boca no me sale tanta mierda como a mí, gracias por flipar de por qué hago esta canción, aunque sea, dígame aquí comitia.com, yo quiero ser feliz y no con un campeón, nos juntamos desde el Carmen, donde está tu rap, chaval, traeme aquí tu flow, donde está tu arte, ven aquí y explícamelo, ven aquí y demuéstramelo, ven aquí y enségamelo, traemelo rapero, chaval, bestial, como toda la peña, ven aquí y demuéstramelo, ven aquí y enségamelo, traemelo rapero, bien pasado, esa peña ahí, traemelo rapero, bueno, he visto mucho colega de cabras por la primera fila, vale, pero yo tengo una duda, ¿sabéis contar? ¿seguro? hombre tío, yo creo que, ¿hasta 10? ¿me la prometo que sabes contar hasta 10? mira tío, aquí peña tío, yo creo, 10 es un equipro, bueno, ¿sabéis contar o no? ¿me la prometo que es tío? ¿me la prometo que os contáis o no? hola hostia tío, esto lo compré en el cobre, si acertáis la pregunta, si os da un premio, vale, es una cosa muy sencilla, es fácil tío, vale, es de luna al 10, luna al 10 nada más, empiezo yo si quieres, empiezan tú pues, vamos tirando, y vosotros tenéis que ir contando, vale, si yo tío el primero, es uno, si yo digo el segundo, ¿sabéis contando? es dos, yo tío el tercero, después cuál viene, el tres, a ver, por la banda izquierda, viene él, por aquí la Peña Barriomar, viene él, si yo tiro otro, no, tú tiras otro, si, para el fin ahora tío, que ya se me ha ido la vista, ya una mierda, para el fin ahora la Peña, que no me lo viene, jajaja, yeah, por arriba, pues, por cual vamos, bueno tío, ¿qué? la Peña cuenta o qué? vale, vamos por ahí, nos lo repetimos, número, 8, vale, yo digo, 9, y el último Peña, este es el 10, y el último Peña,